Basados en este video y algunas fotografías en el sitio de la protesta con las que aseguran fueron afectadas las talanqueras del peaje al impedir su funcionalidad, la concesión autopista del Río Grande emitió un comunicado en el que rechaza las vías de hecho que aseguran han hecho parte de la protesta que realizan en el peaje La Gómez. En este comunicado también se menciona que han priorizado contratación de mano de obra local y la realización de mesas de diálogo con las comunidades. Asegura la concesión Río Grande en este comunicado que en su compromiso está el priorizar la contratación de los municipios de influencia, el cual incluye Sabana de Torres, y que esperan continuar ampliando la participación de empresas de la zona. Hasta el momento no hay un pronunciamiento verbal por parte de la concesión, pero sí este comunicado con el cual expresan su sentir frente al bloqueo que se mantiene por parte de los protestantes de la vía entre la Vizama-Sabana de Torres, a la altura del peaje La Gómez. ¡Apáte la ventana! ¡Apáte la ventana!